Para mí es muy difícil porque no me considero mediática y es lo único que hago y Casú estaría embarazada de Cristian Nodal por segunda ocasión. Yo no pensé que ella lo iba a contar porque era nuestro secreto, o sea, lo teníamos muy protegido. Fue una sorpresa en verdad, como lo tenía planeado y bueno, surgió de repente. Muchos rumores rodean a la nueva pareja del regional mexicano conformada por Cristian Nodal y Ángela Aguilar, pues se les ha señalado por supuestamente haber participado de una infidelidad hacia Casú. Justo después de que Ángela Aguilar presumió era muy orgullosa el haberse tatuado las iniciales de su novio, las especulaciones giran de nuevo hacia Casú, pues la periodista María Luisa Valdés Doria aseguró que la rapera está embarazada de Nodal otra vez. ¿De qué caso está embarazada? ¿Casú? ¿Otra vez? ¿De Cristian Nodal? Anteriormente se había especulado que la menor de los Aguilar y Nodal estaba esperando un bebé, pero en realidad sería Casú quien habría quedado embarazada del cantante antes de su separación el pasado 23 de mayo. ¡Está peor que la rosa de Guadalupe! ¡Sí, sí, todo bueno! ¡Qué co... Cabe señalar que por el momento, Casú no ha anunciado que está esperando a su segundo hijo y tampoco ha subido fotos de su vientre o dado alguna señal respecto al rumor. Incluso antes de que se diera a conocer el romance de Ángela y Nodal, la rapera argentina subió un video mientras estaba de fiesta, una actividad que no podría haber hecho en caso de estar embarazada. Sin duda alguna, un segundo embarazo de Casú mientras Nodal está en una relación con Ángela Aguilar sería una situación sumamente compleja para todos los implicados, pues la vida personal de los tres ha sido difundida, señalada y se han reído masivamente en la última semana. La cantante argentina Casú ha optado por mantener silencio sobre la reciente separación con Nodal, lo que ha generado diversas especulaciones respecto a un posible acuerdo entre ambos para no divulgar detalles que podrían perjudicar la imagen del compositor mexicano. Según el conductor del programa Chismenolike, Javier Seriani, Nodal ofreció sumas significativas de bienes inmuebles y cuentas bancarias para garantizar la discreción de Casú. Seriani informó que Nodal habría transferido a una cuenta bancaria a nombre de Casú una suma de 9 millones de dólares destinada para el beneficio de su hija Inti hasta que ella cumple 18 años. La discreción mantenida por Casú ha sido motivo de cuestionamientos. Durante casi dos años de relación, los populares cantantes nunca llegaron a casarse y, según Seriani, acordaron separarse en marzo. El periodista añadió que supuestamente ambos se han hablado todo el tiempo y siguen siendo buenos amigos. Casú, por su parte, solo emitió un breve comunicado en sus redes sociales para abordar la situación sin mayores detalles ya que escribió Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática y hoy vivirlo en esta gran dimensión, sin haber hecho nada para tener tanta atención. Y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa. Me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso les regalo estas palabras. ¡Gracias!